Somos minúsculas bolas de fuego, luces fugaces, breves, destellos, una milésima contra el minutero, puede una chispa empezar el incendio. Somos efímeros fracciones de tiempo, motas de polvo en mitad del desierto, partículas de éter que suspendidas a la deriva van por el universo. Somos pequeñas estrellas fugaces, sin control sobre la situación, brillad con fuerza y no seáis cobardes, tenéis solo un instante, gozadela, ignición. Somos enanos, nos creemos gigantes, somos los muñecos con los que ya no juega Dios, somos un error, un fallo irrelevante. Somos un chiste malo, somos efimérrimos, efimérrimos. Solo somos cerillas mojadas, busquemos entonces algo de alcohol, que no se papi prenda la madrugada, cuando ya no quede nada acabará. La punción es el turno, es el tiempo que se te ha dado, en este teatro prende fuego el telón. Rechazo el papel que se me ha asignado, improvisemos algo, rompe ya el guion. Ardamos con fuerza, iluminamos el cielo. Que aún les duela la llaga cuando ya no estemos, imprímete fuego en el recuerdo. Que el olor a quemado sea tu legado, sea tu legada. Somos una fracción infinitesimal, la más minúscula porción de una pizza universal. ¡Una pizza universal! Ardamos con fuerza, iluminamos el cielo. Que aún les duela la llaga cuando ya no estemos, imprímete fuego en el recuerdo. Que el olor a quemado sea tu legado, sea tu legado. ¡Esto es el mundo! ¡Esto es el mundo! Gracias.